Da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos, soy de la creencia que hay que desmantelar ya la policía dominicana. Y soy de esa creencia, porque en los últimos días, en los últimos meses, hemos visto cosas horripilantes realizadas por miembros del orden policial, el cuerpo del orden policial de la República Dominicana. Hoy quiero hablar de eso, hay que desmantelar ya la policía dominicana. Y digo esto porque el asesinato de la joven madre y arquitecta Leslie Rosado, a manos de un agente policial, luego de un accidente de tránsito, además de ser una tragedia lamentable que ha conmocionado a la comunidad dominicana, debe servir de lección que concientice a las autoridades y a la sociedad entera. Y esto sobre la necesidad entera que tiene el país de disponer de una nueva organización policial y de establecer un sistema de transporte y tránsito colectivo en las principales ciudades que no dañen la sana convivencia. El crimen aleve, atroz, repugnable de Leslie Rosado, estamos conscientes que no será el último, por muy dramático que haya sido. La cadena de asesinatos de esa naturaleza viene de lejos y podría agravarse más aún hasta que el país no decida establecer un sistema de tránsito y transporte colectivo y una policía moderna que responda a un nuevo paradigma del policía que reclama la colectividad. Policía y tránsito son causales efectivas del clima de agresividad y violencia que se respira en toda la República Dominicana. Por eso decimos que el crimen de Leslie no será el último que conmocione a la ciudadanía, pero sí debería aprovecharse, no sólo para indignarse en el plano emocional, sino que debería elevarnos al plano racional para que las autoridades de la nación apuren el paso en el proceso de reformas que garanticen una moderna policía garante del orden y una institucionalidad del tránsito y transporte. De modo, quitar por las calles de la vieja ciudad de Santo Domingo no sea un riesgo para la vida de conductores tan segúnticos. Un sistema de tránsito ordenador de la circulación y movilidad urbana debe partir de la adopción de un sistema de transporte colectivo con un claro diseño de circulación para los diferentes tipos de medios de transporte que operen en las ciudades, los cuales deben orientarse de acuerdo a normas de tránsito y de una efectiva señalización. Asimismo, se debe disponer de una nueva autoridad o policía de tránsito actualmente inexistente, tanto en las ciudades como en las carreteras que integran la red vial de la República Dominicana. Punto sosclayado por los intereses especiales, tiene que envolver en la solución a los facilitadores financieros y los importadores de vehículos, los cuales operan solo en la dirección de promover la entrada de nuevas unidades vehiculares sin sacar las viejas unidades, lo cual densifica el parque vehicular al tiempo de entorpecer la circulación por nuestras calles y avenidas. Si no hay control de esas funciones mediante firmes regulaciones para financiar y para importar, no podrá haber solución al tránsito y transporte por más avenidas, fuentes elevados y túneles que se hagan, además de las soluciones técnicas de alta inversión como son el metro, el teleférico y el monoriel. Pasemos ya del llanto a las soluciones racionales. Vamos a pensar con la cabeza ante el problema que afecta a los dominicanos. La muerte de Leslie no va a cambiar la estructura policial dominicana. De la única manera que eso se va a solucionar es que el presidente asuma su rol como comandante en jefe y que los legisladores también asuman su parte para desmantelar de una vez y por todas a una jauría de salvajes que hay dentro de la policía dominicana. Hay policías buenos, hay policías muy preparados, extremadamente capaces, pero los vienen relegados a una quinta columna porque la policía es una mafia orquestada, una mafia donde los jefes hacen lo que le da la gana y nadie se mete con ellos. La muerte de Leslie no es la primera en manos de agentes del orden público, que son verdaderamente agentes del desorden nacional. El presidente Luis Abinader no gana nada yendo a las viviendas de los infaustos a dar un pésame hipócrita cuando él más que nadie sabe que el mayor problema de la República Dominicana lo constituye el estamento policial lleno de salvajes, lleno de tígeres, lleno de delincuentes, lleno de gente que lo único que anda buscando es un carnet de la policía y un revólver que le acredita como matones y le facilita la asociación de malhechores. El más grande cuerpo de delincuentes de la República Dominicana lo constituye la policía del país y lo sabe el presidente y lo saben los diputados y lo saben los senadores y lo sabe la justicia dominicana que no hace nada. Hay que esperar que mueran más Leslie y que mueran más personas como los dos pastores de Villa Altagracia para poder accionar. No se ha hecho una profilaxis en la policía porque hay grupos enquistados dentro de la misma que no les interesa porque viven del negocio del tiro. Y cuando hablo del negocio del tiro me refiero a la mafia busca peso que hay dentro de la policía dominicana. Dos acontecimientos similares era para que el comandante en jefe pusiera en retiro al jefe de la policía, desmantelara la institución y llamara a una reunión urgente a los altos mandos de los diferentes cuerpos castrenses de la República Dominicana. Tomar una decisión para de estos cuerpos sacar a los hombres más capacitados y crear una policía moderna. Muchos de esos policías no saben ni siquiera leer. Lo único que le interesa es el revólver y el carnet y hacerle la vida de cuadrito al ciudadano de a pies. Y lo vemos a diario, el internet está lleno de videos y de fotografías donde se demuestra la incapacidad, la falta de cultura, la falta de delicadeza y la falta de formación de la mayoría de los miembros de la policía dominicana. Fracasó este jefe de la policía y es tan bandido que sabiendo que ha fracasado permanece en el puesto cuando si fuera un hombre honesto renunciara porque el cargo le quedó grande. Es hora de que el presidente Luis Abinader deje de estar haciendo buchitos y vendiendo sueños haciéndose el gracioso para desviar atención de problemas que él y su gobierno tienen y en vez de estar jugando a la gatita de María Ramos debe agarrar el toro por los cuernos comenzar por la policía dominicana. Lo mismo los estamentos jerárquicos que tienen que ver con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Diputados tienen que comenzar a poner sobre la mesa la facilidad de la pena de muerte en la República Dominicana o aplicarse si no se quiere matar una especie de ley del talión que todo aquel que mate sin motivo se le moche en las dos manos y así se va arreglándola. Aplicar aquellos principios arcaicos de que cuando tú matabas a una persona te la colgaban en la espalda hasta que se pudriera lo que ha pasado con esta joven arquitecto es aberrante en un país que quiere venderse como lo máximo cuando es lo más mínimo de lo mínimo es el Simiriguyín de América y si usted no sabe lo que es un Simiriguyín el Simiriguyín es el Mime que sale de la mierda del Mime y así está la policía dominicana un puro estercolero con un presidente que no le importa para nada el país ni le importa para nada corregir los males porque este presidentito de mierda para lo único que sirve es para buscar dinero y hacer malabares para favorecer a un grupo de empresarios que es a los únicos que él le responde los dominicanos los dominicanos no podemos seguir permitiendo que la policía dominicana siga asesinando agentes útiles porque lo van a matar a todos uno por uno y ningún político de estos asquerosos que tenemos en el país va a hacer nada por la patria porque todos los de allá y los de afuera solamente se preocupan por su cartera llenar su cartera de dólares y llenar su cartera de pesos al pueblo llano al pueblo humilde que lo lleve el mismo diablo bastantes problemas tiene la patria cada día se acumulan más porque el mundo está a patas arriba y los pueblos pequeños que son infiernos grandes van a pasar vicisitudes y van a llorar como ya están llorando lágrimas de sangre es hora de que los dominicanos se empantalonen y comiencen a exigir de una vez y por todas la desmantelación total de una policía basura delincuentil salvaje y de una institución que se convirtió en una asociación de malhechores que el estado le paga para que maten al pueblo si usted no puede con el poder señor Abidader renuncie hágale ese favor al país no espere cuatro años porque en apenas un año usted ya fracasó fracasó su gabinete fracasó su policía fracasaron sus departamentos de investigación fracasó su servicio secreto y usted solamente tiene que darse cuenta que nosotros los dominicanos somos el reservor de la delincuencia internacional todo el que está delinquiendo en sus países termina en la república dominicana solamente basta con que se haga un arqueo internacional en la romana en puerto plata que se haga un arqueo en samaná que se haga un arqueo en igüey que se haga un arqueo en las montañas de jamao al norte en la provincia espayat para que ustedes vean la cantidad de delincuentes que tiene el país dentro algunos incluso protegido por el gobierno y las autoridades dominicanas la muerte de leslie no debe quedarse en un simple canto de sirena como el que ha planteado el presidente en estos días al presentarse a la prensa y lamentar la muerte del arquitecto para quedar bien con la familia y hacerse el gracioso con la sociedad si hoy la policía no sirve es porque este gobierno sirve menos si hoy la policía dominicana no está adesentada es porque en este gobierno de Abinader no hay decencia si hoy la policía dominicana está llena de delincuentes es porque la gente del PRM fue con la meta clara de depredar más de lo que habían depredado a la república dominicana nosotros lamentamos la muerte de esta mujer valiente valerosa profesional de fuste y expresamos nuestras condolencias a sus familiares a su esposo y a sus hijos pero no debe quedar ahí lo primero que debe hacer el presidente es decretar la destitución del jefe de la policía y ahí como jefe de la policía poner un guardia hacer mixta a la policía y al mismo tiempo comenzar a desmantelarla solicitando que se forme una policía de todos los estamentos para crear una verdadera institución que respete responda cuida cuide la república dominicana gracias hasta un nuevo encuentro amigos aquí este micro tiempo